hola cómo están en 1993 en directo una más de GDA5 bueno estamos en hasta la vista 1 es una modalidad que me encanta me encanta me encanta traer al canal y yo sé que ustedes también porque les da demasiada risa cuando cuando somos ciclistas vamos a esperar a los demás perfecto y vamos a esperar a Ali y en la de menos empezamos uy ese personaje se parece el mío uy por dios se parece demasiado al mío como yo lo tenía antes no sé si se acuerdan bueno no ha pasado tanto desde que cambiamos de jejeje de cómo se llama bueno eso no importa vamos esto empieza vamos compañero compañero porque siempre me toca compañeros perdidos no compañero vamos 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 uy pero pero vea ese camión por dios cómo viene señor la recta una recta de la muerte la recta de la muerte la recta no vamos vamos pasa directo perfecto vamos 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 ole mi compañero vámonos por aquí perfecto 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 él me va a tratar de pegar al lado le dije venga 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 vámonos está difícil vamos vamos ok mi compañero dónde está pero es un toque el otro opa un por dios o por dios o por dios dónde había desaparecido señores o sea yo no lo veía en el más alma para el otro vamos 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 perfecto choco 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 quería hacer una maniobra abajo tenemos mucha ventaja y vamos a llegar Perfecto, perfecto Vámonos, vámonos Excelente partida Excelente partida Son dos partidas Ahora nos va a tocar ser los camioneros Vamos a ver qué tal nos va Continuar, vámonos Uff, por Dios Qué buena, qué buena, me gustó mucho Mucho, mucho, mucho Me gustó esta partida Vamos a ver qué tal nos va En camioneros Y nada Vamos a ver qué nos depara el futuro Vámonos Vamos compañero, no sé qué empanado Como la vez pasada, por favor Bueno, mi, mi Vamos, vamos, vámonos Mi jugador está alegre Vámonos Vamos compañero, no se me atraviese Porque eso es muy malo para los dos Perfecto, ni me choque Ni choquemos, ni nada Concentrémonos, yo voy por el otro Tranquilo, yo voy por el otro Vámonos Vámonos Yo voy por el otro Se tranquilo Usted quédese por allá Perfecto Ok, ok, ok Él cree que yo voy a chocar como él Perfecto, pero no Uff Lo pegué Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está la visión? Uff No La agarró, no, 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 no La agarró Qué es, qué suerte de principio Ey Compañero, ¿qué está haciendo usted con el otro compañero? Vamos A mí no me van a dañar con zig zag y esas tonteras Vamos, vamos Bueno, mi compañero está muy flojo con el otro y sinceramente como Vámonos Lo pegó Lo pegó Uy, por Dios Es que te reviento, que te reviento, que te reviento Vamos, ese qué es con el otro compañero Es que es mi compañero Uy, por Dios, uy, por Dios, uy, por Dios Pero se están cayendo de una forma Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, 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 vamos Me está haciendo lo mismo Que le hice En lo pasado Pero como mi compañero no me está ayudando Hoy por este Vámonos Oh, señor Tengo los dos Vamos, compañero Algunos Háganme algunos, por Dios Vamos, 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 vamos 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 Oh, pegado Oh, por Dios Es que tiene suerte Oh, lo aplastó Lo aplastó, lo aplastó, lo aplastó Vamos, vamos, vamos Que no, que no llegue, compañero Que no llegue Por Dios Que no llegue Que no llegue, que no llegue Oh Sí, sí Péguelo No Por Dios No, nada, nada De verdad Es que Estuvo muy buena Muy buena, muy buena Mi compañero aplastó al otro Uff Compañero, compañero Compañero Yo creo que es el desempate Es el desempate De esta Vámonos Está muy, muy, pero muy reñido Vamos ciclistas Que vamos ciclistas Sí, ciclistas Vámonos Vámonos Yo creo que si ganamos Aquí es el desempate Porque eran solo dos rondas Y la ganamos Y ojalá que sea Con los dos Nosotros dos Llegando a la meta Perfecto Ganamos esto Porque va a ser Uno, uno Uno perdió Uno ganó Y así Pero Bueno, ahí no me voy a entender muy bien Pero bueno Se me entendieron Vienen ahí los camioneros Espero que Chocaron Chocó uno Aprovechemos Aprovechemos Compañero Aprovechemos Aprovechemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estoy solo en esto Estoy solo en esto Tengo los dos camioneros Mi compañero No sé por qué Se quedó allá Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Vamos a frenar Perfecto 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 Vámonos Pasamos por aquí Uff Pensé que iba a chocar Perfecto No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos Viene, viene por aquí Le vamos a hacer el zig zag Bueno, no sé Comió el zig zag Pero Perfecto Uy, 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 uy Oh, por Dios Eh, vean Él estaba Yo estaba listo Para que él me reventara Ahí Pero no sé O sea No sé por qué Nunca voló Para la izquierda Sino que siguió Siguió Ok, vemos a la meta aquí Es mía Oh, por Dios 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 Ah Por Dios No Sálgase de ahí Sálgase de ahí Vamos, vamos Levántate, levántate, levántate Levántate Oh Por Dios Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Vámonos ¡Va! ¡No! ¡No! Buena, buena Compañero, gane esta carrera Por Dios, gane esto, gane esto Por Dios, que cosas ¡Wow! Compañero, ¿pero qué está haciendo? Gane esto ¡Uy, por Dios! Esto estuvo muy buena ¡Ah, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, compañero! Que no lo obstaculicen Yo creo que él está muy lejos de la meta Son dos contra él ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Cuál seguro que quieres abandonar esto? Compañero, por favor, por Dios ¡Gane la carrera! ¡Gracias! ¡Perfecto! Bueno, ganamos, partida ganada ¡Uy, por Dios! ¡Qué intenso estuvo esto! Apenas ¡Uf! ¡Qué dicha, qué dicha, qué dicha, qué dicha Que él se quedó atrás mío, de verdad Si hubiera seguido conmigo Y hubiéramos perdido Pero nada Nada, espero que les haya gustado el video de hoy Sinceramente me gustó mucho Hubo mucha adrenalina y todo Y nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en otra GDA5 ¡Chau, chau!